¿Hacia qué destino viaja? ¿Dubai? ¿Y qué carajos va a ir a hacer a Dubai? Es que me salió un príncipe en Tinder, se llama Harajabajara Entonces voy para que me haga suya ¿Y crees que en serio te quiere ese príncipe? Pues creo que sí, porque me dijo que mi amor valía 30 camellos Y eso no cualquier hombre se lo dice a una ¿Estos jabones ven a mí son tuyos? Sí, son míos, los llevo por precaución por si se arrepiente el príncipe árabe ¿Llevas mucha ropa? Llevo ropa para hacer la danza de la panza Ropa para camello, ropa para tormenta de arena Y ropa por si hacemos un paseo en una alfombra mágica Y es guapo el príncipe que te has conseguido en Dubai Es guapísimo, no le entiendo ni me ha izostado lo que dice Pero seguramente dice cosas muy bonitas ¿Y tus amigas consiguieron un príncipe? No Pobres Sí, pobres estúpidas, no lo consiguieron Bueno, todo bien, te puedes ir a Dubai Gracias, voy a triunfar en Dubai en nombre de todas las mujeres de Latinoamérica